Con el gusto de tenerte en esta tu casa. Gracias, José y Medina Mora. Y casa, gracias, presidente Coparmex Nacional. Gracias. Sí, con mucho gusto, Eduardo, de estar aquí contigo esta mañana. Muchas gracias. ¿Cómo sientes al país a pocas semanas de las elecciones? Bueno, siempre en estos procesos electorales, Eduardo, pues hay estas propuestas, contrapropuestas. Hay, pues este entorno se vale justo en estos procesos electorales hacer, pues en las campañas, distintas propuestas, contrastar lo que cada candidato, cada partido, cada candidata, coalición ofrecen. Y bueno, es momento de la ciudadanía de escuchar las propuestas, de entender qué es lo que cada uno de los candidatos y candidatas proponen. Estamos enfrente de un proceso electoral de más de 20.000 puestos de elección, además de la presidencia de la República, ocho gobernadores, un jefe de gobierno, los senadores, diputados federales, 30 congresos locales, literalmente miles de presidencias municipales. Entonces es el tiempo de que se presenten esas propuestas, de que los ciudadanos las escuchemos, las contrastemos y que, pues lo que queremos, Eduardo, es que el 3 de junio, una vez que sepamos quién gana en cada uno de esos 20.000 puestos de elección popular, trabajemos todos juntos por el bien de México. Preocupante que ahora seas aspirante a un puesto de elección popular y tengas el riesgo de ser secuestrado, aunque atenten contra tu vida. El asunto está... Eso nunca lo habíamos visto, no al menos en estos extremos. Sí, Eduardo. De hecho, tuvimos casos en el 18, nuevamente en el 21, y ahora, pues ya no sé si son 17, 18 aspirantes o precandidatos que han sido secuestrados o asesinados. Desde luego es una violencia que no deseamos para el país. Esto enturbia el proceso electoral y por eso el llamado que hizo al INE para que proteja a los candidatos, que las fuerzas de seguridad pública ayuden a que los candidatos puedan llevar a cabo sus campañas, sin ser víctimas de un asesinato, porque esto, desde luego, no es lo que queremos en el país, Eduardo. Esto enturbia todo el proceso electoral. ¿Qué te iba a comentar? ¿Han dejado de extorsionar al patrón? ¿Las extorsiones a los patrones, a los dirigentes de las empresas, ¿han aumentado o han disminuido? Sí, bueno, en la encuesta cuatrimestral que hacemos, Eduardo, encontramos que se repite en promedio a nivel nacional una de cada dos empresas. ¿Una de cada dos empresas? Una de cada dos. O sea, la mitad de las empresas han sido víctimas de un tipo de delito en los últimos 12 meses. Y el principal delito, Eduardo, es el robo de mercancías. Inmediatamente después, el robo de vehículos, prácticamente empatado con la extorsión. Es la extorsión, el 76% es una extorsión telefónica o de redes sociales. Un 24% es cobro de piso. Esto está creciendo, Eduardo. El primer reporte que tuvimos de cobro de piso fue hace poco más de 10 años en el puerto de Acapulco. Entonces, es algo que era completamente novedoso. No sabíamos que existía. Muchos empresarios en ese tiempo tuvieron que cerrar sus negocios, sacar a sus familias, ellos mismos irse de Acapulco. Y esto se ha extendido a algunas poblaciones, a algunas regiones del país, en donde cuando la Constitución mandata, Eduardo, que corresponde al Estado, el uso de la fuerza, el poner leyes y el cobrar impuestos, pero cuando los gobiernos locales, estatales o federales dan un paso atrás, permiten que en ciertas regiones, organizaciones que están al margen de la ley, hagan uso de la fuerza con lujo de violencia, impongan sus leyes y cobren sus impuestos, que es precisamente este cobro de piso. Vemos nuevas modalidades de extorsión, Eduardo, en donde ahora intermedian productos de la cadena productiva. Lo vimos con los aguacates en Michoacán, con los limones en Colima, con el pollo en Chilpancingo, en fin, es una modalidad que crece y que desde luego el llamado que hacemos a las autoridades es que requerimos que haya seguridad, justicia y paz, de tal manera que cualquier ciudadano podamos circular por cualquier parte del país sin ser víctima de un delito, que las mercancías lleguen a su destino sin ser robadas. Entonces, consideramos, Eduardo, que es el tema más importante que tendrán que enfrentar la nueva presidenta de este país una vez que pase la elección, porque es muy claro en las cifras oficiales, estamos en el sexenio con el mayor número de homicidios en la historia moderna del país, el número de feminicidios ha crecido, los desaparecidos, y desde luego las extorsiones en distintas modalidades siguen creciendo. En este país, Eduardo, se denuncia una extorsión cada hora y, sin embargo, esas extorsiones que se denuncian son solamente el 4% de las extorsiones que se dan en el país. El 4% es el 4% que se denuncia. Solamente el 4%, sí. Les preguntamos por qué no denuncian, algunos lo mencionan que tienen miedo, otros dicen es que si denuncio no pasa nada, pero desde luego desde Coparmex invitamos a todas las personas que han sido víctimas de la extorsión que denuncien, porque es la manera en que se puede saber cuál es el modus operandi de estas organizaciones y con eso tomar medidas preventivas de tal manera que se difundan y que otros ciudadanos no caigan en estas situaciones de extorsión, Eduardo. Tú trabajas muy recio, muy duro, y sé que vas cada que puedes a Acapulco. El Acapulco es así como que el ejemplo ideal para ver la descomposición social y el avance de la criminalidad. O sea, hay algo peor que ha pasado por Acapulco y se ha extendido a todo Guerrero. Es la malandrería. O sea, los malandros ya tomaron el gobierno, ¿eh? La figura de la gobernadora, eso lo digo yo, no lo dice el presidente del Coparmex, ya es figura decorativa, ¿eh? Porque ahí los que mandan son los malandros. Estamos en algunas zonas del Estado Guerrero, así como en regiones, en otras partes del país. Efectivamente, estas organizaciones que trabajan al margen de la ley, pues han tomado el territorio y es importante que los gobiernos locales, los gobiernos estatales, pero sobre todo el gobierno federal en coordinación, pues retomen esos territorios. Hemos visto casos de éxito en donde los gobiernos retoman territorios que antes manejaban estas organizaciones criminales. Lo vimos claramente en Guanajuato. Había un triángulo en donde pues no entraba nadie y el gobierno estatal en un acto de autoridad entra, retoma el territorio y esto genera que haya esta seguridad, esta paz, que la población es lo que le pide a las autoridades. Sí, porque no hay economía que pueda caminar o pueda avanzar si no hay tranquilidad, no hay paz y no hay ley, ¿no? Se respete. Lo vemos, por ejemplo, en Zacatecas, cuando vemos que el promedio del país es el 50% de las empresas, en Zacatecas estamos hablando del 85% de las empresas han sido víctimas de un delito. Entonces, las condiciones de alta inseguridad en Zacatecas pues impiden que las empresas puedan llevar a cabo su orden productivo. Esto afecta, desde luego, a la población. Entonces, afortunadamente no es en todo el país, Eduardo. Son zonas, son regiones identificadas que de alguna manera se pueden retomar si el gobierno, en uso de las facultades que le da la Constitución en un acto de autoridad, retoma esos territorios y pone orden. Esto es algo que se puede hacer y un gran reto para el próximo gobierno, Eduardo. Y qué difícil para las candidatas a la presidencia, alguna de las dos, digo, para ser honestos, alguna de las dos va a llegar y va a tener que enfrentar, bueno, se va a tener que bajar bien la falda, porque este asunto no es fácil y deberá de contar con el apoyo solidario y decidido de organizaciones como la que tú encabezas. O sea, la sociedad civil organizada va o puede o debe de cumplir un papel muy importante para retomar la tranquilidad, la paz y sobre todo el respeto a la ley. Digamos, lo que indican las encuestas es que lo más seguro es que la próxima presidenta sea una mujer, lo cual será muy bueno para el país, pero este será el principal reto, Eduardo. Ya sea que gane Claudia Sheinbaum o gane Xochitl Galvez, el principal reto que tendrán es cómo recuperar ese México seguro. Y desde luego, bien lo señalas, tenemos, no es nada más una cuestión de gobierno, tenemos también que participar desde la ciudadanía. Hemos, en Coparmex, hemos acudido al llamado que ha hecho la conferencia del Episcopado Mexicano para construir una agenda nacional por la paz. Nos reunimos, obispos y empresarios, en julio, en la ciudad de Guadalajara, en el ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Después tuvieron foros con sindicatos de trabajadores, foros con universidades, con otras iglesias. Luego en septiembre se convocó a todos para tener esta agenda nacional por la paz. Estaremos dialogando el 11 de marzo, precisamente, con las candidatas a la presidencia y el candidato sobre esta agenda nacional de la paz, que es lo que desde la ciudadanía podemos hacer desde el punto de vista de prevención, de denuncia, para lograr recuperar esa paz. Y que la colaboración, como bien lo señalas, Eduardo, de la ciudadanía, con el gobierno, podamos recuperar ese México en paz que todos anhelamos. Yo te agradezco, a nombre de este equipo de trabajo, toda la gentileza que has tenido al estar siempre presente cuando te hemos tocado la puerta, que estés aquí con nosotros, al igual que le hicimos con Juan Carlos Anaya hace un momento, el reconocimiento. Vale bien también la pena decir que, como máximo representante de un organismo fundamental en el país, ha trabajado muy fuerte José Medina Mora, y me imagino que tu actitud siempre constructiva y respetuosa puede contribuir y será muy importante para atender los problemas desde una perspectiva institucional. Y bueno, ojalá que a todos nos vaya bien, porque si le va bien a la Coparmex, le tiene que ir bien al país, ¿no? Sí, lo mejor está por venir, Eduardo, y tenemos que trabajar, y cada quien hacer lo que nos corresponde. Y yo agradezco siempre a ustedes el espacio que nos dan a la Coparmex. Siempre la puerta abierta para lo que necesiten, de veras. Ya sabes, finalmente aquí nunca se ha escatimado esfuerzos por respeto a la vida institucional y a organizaciones tan serias como la Coparmex. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Buen día y saludos a toda la audiencia.